Creo que es por acá, este es el único muro oscuro que se me ocurre ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¿Qué está pasando? ¡El poder del Halloween! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Vamos a ver qué nos puede ofrecer, vamos a ver dónde lo podemos encontrar Y hay muchos lugares a los que tenemos que ir Así que vamos allá, Alonso Stark nos va a acompañar también Así que primero vamos a elegir un personaje para ir a esa mansión, venga Bueno, aquí tenemos a Sonic Mago Voy a ir primero a buscar la Esmeralda Dark Porque quiero mostrarles la transformación oscura del mago Quiero que vean al mago oscuro El Dark Mago, el mago oscuro El mago oscuro ¡Woo! Pero qué increíble se ve, la verdad Se ve muy, muy épico con su capa y todo ¡Wow! ¡Qué bonito se ve, eh! ¡Qué bonito se ve! Bueno, vamos a dejar de perder el tiempo Y ahora sí, vamos a la mansión con el mago oscuro ¡Venga! Muy bien, ahora sí, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la mansión Vamos a la mansión A la mansión que tiene el techo rojo Es lo primerito que tenemos que hacer, eh A ver si Alonso Stark nos está siguiendo Eh, no lo sé No sé si nos está siguiendo Pero es lo primero que tenemos que hacer Ir a la mansión que está aquí Eh, ahorita me quito la transformación de Dark Lo que pasa es que hace mucho ruido Bueno, me la voy a quitar de una vez, ¿ok? A ver Normal Vamos a normal Muy bien, listo, ya está Ok Ahora tenemos que entrar aquí Dice, eh Hay una, hay una Mansión Con una, con una puerta blanca Una puerta blanca Pero ¿Esta es la puerta blanca? Pero antes de continuar con este video, amigos No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más contenido Como este en el canal Así me ayudan mucho Y bueno También compartiré videos si pueden Ahora sí Continuamos Creo que sí Esta es la puerta blanca Ok Sí Esta es la puerta blanca Muy bien Au La puerta blanca ¿Y qué le ha pasado a... Ah Ahí está Ok Alonso Stark Ahí está Muy bien La puerta blanca Allá estamos en la puerta blanca Ahora hay que ir a buscar una puerta azul Hay que ir a buscar una puerta azul Supuestamente Ah La verdad No sé dónde pueda estar esa puerta azul Ah No lo sé No lo sé Pero Ah, ya, 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 ya Uh, allí está Ok Ok Qué rápido la hemos encontrado ¿Qué le ha pasado a Alonso? Alonso, no te quedes atorado Muy bien Tenemos que ir a esta puerta azul Vamos ¡Wow ¡Wow! 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 Alonso Alonso también ha caído al revés Vamos Hay que seguir No queda de otra ¡Wow! ¡Máximo poder del mago! ¡Sonic mago! ¡Vamos! ¡Wow! Ok Ok ¡Wow! Ahora no sé a dónde nos lleva A ver Vamos a ver Dice Ok Aquí 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 hay una puerta Aquí hay un muro oculto Decía que por la izquierda A ver Vamos a darle en walk Vamos a darle en walk Uno de estos muros En la izquierda Podemos traspasarlo Ah Nos lo hemos pasado Nos lo hemos pasado A ver Vamos de nuevo Vamos de nuevo abajo Nos hemos pasado el muro escondido Le he dicho Síganme Síganme Vamos Síganme Todos síganme Todos síganme Ustedes los que están viendo Y también Alonso Vamos Vamos abajo ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Salta! Muy bien Vamos de vuelta ¿Dónde estás Alonso? Por aquí Por aquí Hay que ir de vuelta Y ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Vamos! Venga Por aquí El muro blanco Ve al muro blanco Ve al muro blanco Al muro blanco Luego vamos a subir por aquí Se ha caído aquí una estatua de Eggman De Robotnik Vamos Alonso Te estoy esperando ¿Qué estás haciendo? Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Ahí atorado Pobrecito Se ha quedado atorado Se murió Bueno aquí ya hemos Ya ha llegado Ya ha llegado Vamos Sígueme Alonso Ahora sí No hay tiempo que perder Hay que subir Hay que subir Vamos a ir por este muro blanco Digo por este muro Muro azul Ajá Y ya estamos aquí A la izquierda A la izquierda Hay un muro Hay un muro Que podemos traspasar Aquí Vamos a buscarlo ¿Ok? Cerca de la puerta blanca Vamos Cerca de la puerta blanca Hay un muro Que podemos traspasar ¿Pero cuál es? No sé ¿Será por aquí? Nope Nope ¿Qué? Hmm ¿Por acá? A ver No entiendo Oh espera Algo se ha movido aquí Definitivamente allá Oh Ya lo he encontrado Aquí Alonso Aquí ¿Ya has visto? Muy bien Aquí ya lo hemos encontrado Vamos a ver justo Donde es Es Pues sí Muy cerca Miren muy cerca Vamos Y aquí ¿Qué? Wow Es un cuarto escalofriante A ver Vamos a ver ¿Qué es lo que nos dice El creador? Ok Hay que seguir hasta el final Hay que seguir hasta el final Dice aquí Que tenemos que seguir hasta el final Y nos hemos teletransportado Sí Wow Wow Jojo Jojo Wow Vamos a ver qué pasa Si nos transformamos en Dark Sonic Aquí ¿Qué está pasando? No El poder del Halloween Nos estamos transformando Alonso Nos estamos transformando Wow Ok Muy bien Vamos a ver En dónde está En dónde está lo que necesitamos A ver Muy bien Muy bien En este cuarto En este cuarto Hay un botón escondido Que tenemos que encontrar En una de las esquinas Que nos va a abrir un nuevo portal Ya está Algo ha sucedido ¿Dónde está? Se ha teletransportado Alonso Stark Se ha teletransportado Oh Ya entiendo Ok Ya hemos desbloqueado El portal Que necesitamos desbloquear Para Mystic Runes Ahora tenemos que ir A Mystic Runes Muy bien Muy bien Nuestra siguiente misión ahora Es ir a Mystic Runes Vamos a ver Dónde era para ir a Mystic Runes Es en Ay Espérame que voy muy lento Eh Acá 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 Vamos a seguir Alonso Déjame entrar Alonso Ahí está Muy bien A ver Eh Ahora vamos a Mystic Runes Y va a haber un portal Eh Secreto Que tenemos Que Uh Ah Uh Eh Vamos a bajar ¿Cómo has bajado tan Uh Ok Estamos abajo Muy bien Vamos a buscar una cascada Porque se supone que ahí está oculto El El portal Muy bien Debe de haber un portal por aquí A ver No sé No se me ocurre otro lugar Que deberíamos Debería habernos abierto Un muro oscuro Una Una puerta oscura Eh Cerca de la Cascada Creo que es por acá Este es el único muro oscuro Que se me ocurre Oh Bueno Alonso Stark Se ha tenido que ir Pero he descubierto Que El portal oscuro En realidad No está cerca de aquí Bueno Si está cerca de aquí Pero no aquí Y no es este El portal O la puerta Está muy bien escondida Amigos Está muy bien escondida Está justo aquí Este Abajo del tren Aquí está este No sé Este camino de madera Y tenemos este camino De piedra De tierra Aquí Vamos aquí Y Se nos ha abierto Un camino por allá Pero No podemos llegar Eh Tan fácil Creo que vamos a necesitar volar Ok Muy bien Como les decía Está aquí Antes de que me cayera Está justo ahí Esa puerta Es la que se nos abre Aparece una puerta negra Aquí Que es donde podemos pasar Pero No podemos saltar aquí Ya lo hemos visto No se puede Entonces No sé Tenemos que transformarnos O algo O tener Muy buena No sé Puntería A ver Y si nos vamos Lo voy a intentar No saben que Me voy a transformar No me quiero arriesgar Muy bien Necesitamos el poder De Dark Sonic aquí Muy bien Ahora Uff Casi nos caíamos Casi nos caíamos Y creo que podemos entrar Y aquí está Ya está abierta Como pueden ver Ya podemos pasar Ahora vamos a quitarnos El Fly Muy bien Y aquí tenemos Esta cosa Ahí está Es el Batch Dice Batch awarded Lunar Batch Muy bien Aquí tenemos El Lunar Batch Vamos a ver Eh Se nos ha bugeado esto Vamos a ver Que nos puede dar El Lunar Batch Ok Es este Este es el Lunar Batch Vamos a ver Que es lo que tiene Me atoro Me atoro Me atoro Me atoro Dark Mentis Aquí está Lo hemos obtenido Mapa Wow Wow Está súper Súper genial ¿Puede volar? ¿Puede volar? No No puede volar No puede volar No puede volar Está súper genial Pero la verdad es que no se puede hacer nada con el personaje Qué sentido tiene Que esté tan súper súper genial el personaje Si no se puede hacer nada con él ¿Eh? Qué sentido tiene Pero bueno Espero que les haya gustado este vídeo Por favor De ser así Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando unos saludos a toda la gente Súper ultra mega genial Que comparte todos mis vídeos Y los comenta Y deja su like Están apareciendo en pantalla ahora mismo Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau